Que vengan ya los norteños a cantarme mis corridos Traigan perico y cerveza, también botellas de vino Estelares de la banda Fue el placer de ser solo buena música Siempre he sido responsable, por eso tengo un lugar Y cuando se me ha ofrecido, me la ha sabido jugar Algo privada me valenó, pero también tengo jefe A quien yo respeto mucho, porque es un hombre valente Los gomeros ganan fuerte, por todos es bien sabido Las cosas se ponen bien, porque somos muy lindos Era un carro de la trailer, un automóvil 300 Se subió Chuy y Mauricio, felices y muy contentos Como iban a imaginarse, de los Bacayas ya muertos Eran cuatrocientas niñas, de botas que habían soldado Que jugada del destino, miren como les pagaron Le dieron frente al contrario Y les pagó con balazos En el asiento de atrás, y a la muerte iba a planear algo Quedarse con el dinero, y decidió asesinarlo Y quedó al lado derecho, y Mauricio al otro lado Esa tumba en San Ignacio, y dos familias llorando Faltan dos admiradores, a Canelos de Durango En bromas y borracheras, algo no los ha extrañado En Chilani, Sinaloa, ya no volverás a verlos Que toquen vida mafiosa, el grupo de los Canelos Si en vida fuimos alegres, brindemos por los recuerdos Música